Ya sabe, le doy los buenos días como siempre cuando vamos a ingresar en un sector de la entrevista porque obviamente de pronto se recién se está usted levantando y tomando sintonía con nosotros. Muchísimas gracias por eso. Hoy hablemos acerca de tecnología, hablemos de ciencia y cuáles son las investigaciones y la proyección, el impulso que se está intentando brindar a los jóvenes en todo el territorio nacional. Pero además esos enlaces que se podrían tener con algunas otras naciones con respecto a lo que le acabo de indicar. Mohamed Mostajo es embajador de ciencia, tecnología e innovación. Recientemente ha sido presentado por parte de la presidenta del Estado, Janine Áñez. Qué gusto tenerlo. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días y muy buenos días a toda la paz. Gracias por tenerme en tu set. Una de las mentes más brillantes de Harvard. Así lo han considerado. Una de las doce mentes más brillantes. ¿Cómo se siente cuando de pronto se está preocupando el Estado para que los jóvenes, para que la gente que está detrás de usted o quizás delante pueda llevar adelante sus proyectos? Bueno, para nosotros, para mí ha sido un gran honor que la presidenta Janine Áñez y la canciller Karen Longarica hayan confiado en mí para este puesto. Veo un puesto muy visionario, un puesto con una visión de país, pero no solamente una visión interna, sino la visión también de crear relaciones y abrir las puertas de Bolivia con el resto del mundo, ¿no? Ahora, que este no es un cargo común. No todos los países lo tienen y el propósito generalmente cuando se va a nombrar alguien dentro del cargo que usted tiene es impulsar. Pero ¿cómo se siente cuando hablamos de tecnología en el país y de verdad se tratan de interrelacionar este tipo de trabajos con algunos otros países? Así es, mira, como lo menciono siempre, Bolivia ahora mismo está en el último lugar de innovación en los rankings para Latinoamérica. Entonces, queda mucho por hacer, queda mucho para trabajar, aparte de mi oficina, con las distintas agencias gubernamentales en el tema de políticas públicas. Vamos a trabajar, por ejemplo, con Educación, con AGETIC, con los mismos viceministerios dentro de la cancillería y vamos a trabajar con obras públicas, entre otros. Bueno, el trabajo que se va a realizar obviamente va a ser coordinado, pero ¿cuál va a ser la primera decisión que va a tomar ahora? Bueno, mira, una de las cosas importantes que tengo que hacer en los próximos días es reunirme con los otros embajadores diplomáticos en Silicon Valley, ver un poco la experiencia de ello, asumir un poco los consejos. Lo que vamos a empezar a hacer es traer gente de Silicon Valley a Bolivia, a conocer, a compartir con la gente boliviana. Tenemos un evento muy grande planificado para el 16 de abril. Por otro lado, estamos ya trabajando en recuperar algunos de los edificios gubernamentales que han sido abandonados e intentar convertirlos en centros de creación. Entonces, estamos un poco trabajando con AGETIC y con la cancillería para, por ejemplo, intentar que el ex edificio de UNASUR hoy ya se convierta en un centro de investigación. Es un proyecto que va a tomar varios años. No solamente yo, sino quien venga después de mí va a tener que trabajar en esto. Pero estamos ya trabajando, por ejemplo, con los laboratorios de aceleración de Naciones Unidas en Argentina para poder hacer este trabajo en conjunto. Estamos también trabajando con el gobierno de Tailandia para poder crear intercambios con esta nación en temas de biotecnología. Biotecnología. Ahora, yo le voy a poner algunos casos, algunos ejemplos que hemos tenido en el país y que han despertado mucha alegría por parte de jóvenes de colegio, muchachos, muchachas que han decidido investigar y ir un poquito más allá cuál sería el apoyo que se les va a dar. Usted recordará a dos jóvenes que en algún momento presentaron un brazo robótico. Ellas del campo. Sí. Y de pronto en el momento en el que presentan eso se convierte en toda una revolución porque dicen ¡Wow! Lo han hecho. Y en muchos colegios se ha puesto de moda el tema de la robótica, la ciencia, en fin. ¿Cómo se va a impulsar estos muchachos, estas jóvenes, estas jovencitas? Claro, mira, lo que nosotros vamos a hacer a nivel Estado es primero intentar poner aún más de moda el tema de tecnología, empezar a que los estudiantes empiecen a crear conocimiento, no solamente a repetir recetas de cocina como muchas veces pasa. Uno de los trabajos que me gustaría hacer, si el tiempo lo permite, por ejemplo, empezar a redirigir las olimpiadas científicas, por ejemplo, dentro de Bolivia, que ahora se enfocan mucho en temas de memorización o en temas que impulsan, por ejemplo, modificar proyectos que ya han sido presentados en otros países o en otras versiones. Entonces, ¿cómo reevaluamos al estudiante y damos aún más importancia a la creación nueva y a la creación completamente original? Me encantaría trabajar, y es algo que intentaré ver, por ejemplo, con los temas de propiedad intelectual dentro del país también. Y son... hay mucho trabajo por hacer. De verdad, de verdad, me imagino que debe ser una lista bastante larga. Me da pena escuchar que estemos en un ranking ubicados en un puesto último. Pero, de todo lo que usted ha visto, de todo lo que se ha podido explorar con los estudios que además tiene la Universidad de Harvard, ¿qué es lo que se podría resaltar? Lo que de manera inmediata se podría proyectar, no solamente acá en el país, sino encerrarnos en nuestras cuatro paredes, sino explotarlo, explorarlo, exportarlo, ¿por qué no? Mira, yo creo que Bolivia está en una fase muy inicial todavía del tema de startups. Creo que cada día vemos un startup nuevo. Necesitamos trabajar bastante en la parte de propiedad intelectual de estos mismos startups. Es muy urgente. Esto tiene que ser una prioridad nacional, en mi opinión. Pero algo que me ha entendido, que he visto en los últimos años, y lo resaltaba ayer, es un fenómeno donde ya muchos bolivianos están regresando a Bolivia a hacer startups de tecnología. Algo que no lo había visto antes, pero es algo que estaba empezando a suceder. Que gente dice, mira, en Bolivia tengo muchas oportunidades, porque la verdad no tengo competencia en esta específica pregunta. Y como nunca he visto gente ya terminando sus estudios, comenzando sus startups en Estados Unidos, en Europa, y volviendo a Bolivia, y trabajando en ellas. Entonces me parece algo fantástico. Obviamente hay que apoyar a este grupo de gente también. Y al mismo tiempo creo que es importante resaltarlos. Creo que es importante mostrar el nivel de patriotismo que estas personas tienen. ¿Y cómo se les va a dar esa cabida? Hay que considerar que muchos se fueron y de pronto nos enteraba a través de las redes sociales Boliviano triunfa en el extranjero, en cierto tipo de áreas que uno de pronto ni se imaginaba. Nos decían, sí, acá me han dado oportunidad. En el país no. Por eso le vuelvo a reiterar. ¿Cómo se les va a dar esa cabida? Estamos viendo, estamos viendo que no son las mejores políticas públicas. Lo primero, como te digo, es proteger el invento. Eso es lo más importante. Muchas veces cometemos el error de publicar datos antes de que la propiedad intelectual esté hecha. En Bolivia hay bastante dificultad actualmente para hacer el registro de patentes, por ejemplo, a nivel internacional. Entonces, tenemos un sistema relativamente bueno para protegerlo a nivel nacional. Pero cuando llega al registro internacional es todavía un problema un poco más complejo. Y es algo que hablábamos ayer en unas reuniones con la Cancillería. Es decir, ¿cómo podemos trabajar con el Senapi para nosotros a través de Cancillería facilitar este proceso de inscripción en Suiza o en Estados Unidos para que proteja la propiedad intelectual de estos bolivianos? Y eso creo que va a ser fundamental. No solamente realizarlo, pero también acelerarlo, ¿no? También creo que a nivel de Estado vamos a empezar a tener programas muy interesantes donde startups bolivianos colaboren entre ellas y creen diseñar productos nuevos compartidos. Es algo que es un sueño que lo he tenido ya por unos años y lo he visto en acción en la Universidad de Cambridge. Y funciona muy bien. Y ahora estamos un poco colaborando con ellos para poder adaptar ese método acá. Donde, por ejemplo, un startup que está trabajando en FinTech en Santa Cruz, uno en La Paz y uno en Cochabamba, tengan que crear juntos un proyecto conjunto para atraer financiamiento a nivel gubernamental. Algo así me encantaría ver. Ahora, hay muchos que obviamente cuentan con los recursos económicos. Y voy a andar un poco más en el tema de lo que le decía hace breve con respecto a estas dos jovencitas que salieron del campo, comenzaron con sus investigaciones. Ellas no contaban con un monto alto, con un recurso económico suficiente como para poder explorar aún más allá, ¿no? Hay científicos en potencia que se encuentran en el área rural, por ejemplo. Así es. ¿Cómo se los va a incentivar? ¿Cuál va a ser el proyecto que el gobierno va a utilizar para poderlas o poderlos destacar? Uno de los trabajos importantes que me ha delegado la presidenta es intentar darle forma a lo que eventualmente se convertirá en el Observatorio de Ciencia y Tecnología del país. Y esto, la forma ideal de hacerlo es con financiamiento a nivel gubernamental y también financiamiento a nivel extranjero, que puedan, por ejemplo, dar capital semilla, ¿no? que una persona en Bolivia pueda tomarse seis meses, un año libre para trabajar en su emprendimiento. No libre, es decir, no tenga que subsistir de sus padres. Y tenga que tener cierto capital para vivir y para poder trabajar en su emprendimiento. Eso para mí es una prioridad. Es una prioridad que va a tomar bastante tiempo porque va a requerir un trabajo conjunto, no solamente a nivel gubernamental, con distintas agencias gubernamentales, pero también a nivel internacional. Por ejemplo, en las próximas semanas tengo una reunión con la iniciativa Chunk Zuckerberg, la percepción sin fines de lucro de Facebook, que ellos ven mucho el tema de educación, de tecnología específicamente, ¿no? Entonces tengo unas reuniones protocolares con ellos para empezar a ver este tipo de preguntas, o sea, que cómo podemos, cómo ha estado, aplicar a este tipo de financiamiento. Hay una palabra muy importante a lo que acaba de decir Educación, que ahí prácticamente llega la base para que todos los estudiantes puedan comenzar ya a gestionar estos proyectos y obviamente con su cooperación. Mohamed, le agradezco mucho por estar con nosotros, Embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación. La verdad, y bueno, las puertas del canal están abiertas para cuando usted... Muchísimas gracias, gracias por la invitación y buenos días a todos los más. Muy bien, son exactamente las seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Qué interesante entrevista. Estamos hablando de tecnología. No, tome asiento, por favor, no se me vaya todavía. Tenemos más acá en la revista Lea. Vamos a continuar nosotros charlando detrás de cámaras.